La entrevista con Miguel Mendoza. Hola amigos, bienvenidos a la entrevista con Miguel Mendoza, que les presento los días sábados en Darío Medios Internacional, una plataforma de medios de comunicación que ha sido relanzado y que está creciendo con noticias de primera mano al instante, en cada momento. Hoy tengo el gusto de hacer una entrevista que me va a remontar a mis orígenes, casi al primer día dentro del periodismo nicaragüense, como cronista deportivo, allá por 1992, porque creo que él empezó el día que yo empecé en este asunto, en este enredo del periodismo. Ahora está en el exilio un amigo que también denunció en sus redes sociales mi secuestro en manos de la dictadura Ortega y murió. Pero no digo más de él, se trata de Dino Andino. Dino ahora está usando una colita, entonces yo para estar así, igual que él, en simetría con la imagen, entonces traté de estar chavalón también. Vamos a ver si lo logramos ambos. Gracias Dino, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno saberte vos, Miguel. Me alegra mucho la carrera que estás impulsando, los reconocimientos por todos lados. Todo el mundo sabe quién es Miguel Mendoza. Y yo creo que esto es un justo reconocimiento que están haciendo los organismos internacionales de periodismo, de derechos humanos, porque no es poco lo que realmente has pasado, ni tampoco es poco lo que has dicho. Así que te agradezco más bien la oportunidad. Para mí es un privilegio estar hablando con vos. Pues mostrarle la colita a la audiencia que tenemos en estos momentos, porque hoy me sorprendiste cuando te invité a la entrevista, me dijeron, ¿será que la gente me acepte con esta colita? Y pues me acordé porque hay amigos... Ahí está la colita. ¿Qué está ahí? Me acordé. Te cuento, Dino, que dicen que ya cuando uno está llegando a los 60, pues quiere lucir chavalón. Entonces te está dando esa enfermedad. Uy, me va a... A mí. No, pero te agradezco. Sí. Te voy a contar algo muy personal. Vos sabés que a mí me tocó desarrollar una carrera, aunque ambos hemos hecho periodismo, pero me tocó el lado serio, el lado de las noticias. Y encima de eso, estar como el presentador del noticiero, te obligaban a estar de saco, corbata. Pero en realidad nunca fue el look que a mí me gustó. A mí siempre me ha gustado estar de camiseta, de tenis, de jeans. Esa ha sido mi onda. Y siempre quise dejarme crecer el pelo también, a ver si lograba hacerme aunque sea una colita. Mi esposa se opone, pues. Ni modo, ni modo. Se tiene que aceptar. De todos modos ya... No puede irse ninguno para otro lado. Entonces tienen que aguantar. Pero yo lo que te recuerdo, a propósito que me estás diciendo que ese era el look que vos querías andar, de camiseta, pues, alborotado el pelo. Recuerdo que vos siempre andabas maquillado, Dino. Pues, a todos ahora, yo diría, Dino, siempre andaba maquillado. Y yo decía, ¿qué le dirán en la calle a Dino? Porque viene maquillado. Porque vos sabes que hay un... Como que hay una mala imagen. Y me dicen, ay, este tipo todo raro. Pues, ¿cómo sé? Nunca te lo dieron. Bueno, pegado, tener que andar así, porque acuérdate que a mí me tocaba presentar en la mañana y desde la mañanita ya me maquillaban. Y luego ahí nomasito venía el noticiero. Entonces yo todo el día estaba en la televisión. En la mañana estaba en primera hora, en la revista. Y luego a las seis estaba en el noticiero. Al mediodía también estaba reportando. Entonces, como que estaba todo el día ahí y te tocaba estar maquillado. No propiamente maquillado, pues, con un poquito de polvo para quitar el brillo. Ahora ya no me importa, pues. Pues te cuento que yo me he hecho. Porque vos sabes de que uno debe tratar de lucir, aunque no se logre. Aceptable, admistible. Aunque yo no lo logro. Pues vos sí creo que lo lograba. No, perdón. O sea, bandido. Oye, vos llegaste a ser un periodista despegada. Cuando la gente ahora recuerda, siempre te menciono a vos, cuando se van a los periodistas de antes. Y no sé si para vos es un gran halago, pero hace poco ponían, dicen, este era el periodismo que yo recuerdo, el periodismo serio. Y ponen aquellos rostros del Canal 2, María Lili, estampo siempre. Y vos sabes perfectamente que llegaste a ser un rostro conocidísimo en Nicaragua. Bueno, muy agradecido, Juan. Con la audiencia nicaragüense que siempre nos acompañó. La verdad que tratamos de hacer un periodismo en esa época de oro donde vos también estabas. Y está bien que seas humilde, pero vos eras miembro de una élite de periodistas de Canal 2. Y lo digo así porque es que hubo un momento en que, por favor, verdad, había un equipo formidable de periodistas. Ahorita mencionaste a María Lili, pero me acuerdo de María Gabriela Vega, me acuerdo también de Svetlana Contreras, me acuerdo de Arnulfo Peralta, me acuerdo de Félix Cisnero, que después pasó a la embajada americana. Lili, el cartigerino. Bueno, oíeme, esperaste que ahí era una cosa seria, y era un equipo de periodistas. Y brillar o destacarte en medio de esa constelación de estrellas era difícil, pues, de tal forma que ya nos tocaba competir entre nosotros, porque hubo un momento en que no teníamos ya competencia. Y no es arrogancia, es la verdad, pues, hasta que vino la nota roja y ya nos botó. El solo hecho de trabajar en el Canal 2 era como tener otro estatus en Nicaragua como periodista. Y recuerdo que los chavalos, cuando después llegaban a la escuela, su sueño era el Canal 2. Y así al tour llegaban. Y uno se sentía bien estar trabajando con esta gente, con este nivel que tenían todos ustedes. Porque era un gran medio de comunicación. Lástima que el Canal 2 ya no existe, pues, dejó de existir. Lo cerraron hace como 12 años, pues, ese canal. Ya ni huellas hay de lo que llegó a ser. Pero rostros como el tuyo eran de lo que la gente, pues, se familiarizaba. Uno entraba sin permiso a la casa de tanta gente. El Canal 2, el TV Noticias, era sintonía total. Y cada uno de nosotros lo sabía, Dino. Y yo he dicho que había conferencias de prensa en las cuales nos invitaban. Y hasta que no miraban el micrófono del Canal 2, aquello no empezaba. Eso es verdad. Fue la época de oro. Eso es verdad. Pero bueno, y... Sí, Miguel, te escucho. Te quiero preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vivís? Vos cerraste tus redes sociales. Tenías tu medio de comunicación. Cuando decidí salir del país en el 2018. Y vamos a tratar de hablar, de cubrir todos los aspectos de la vida que ha pasado con Dino en estos últimos cinco años. Pero ahorita, ¿dónde te encontrás? ¿Qué haces? ¿Cómo te está ganando la vida en este país tan difícil? Ah, ¿me la estoy ganando? Yo que creí que la estaba perdiendo. Yo creí que iba a perder... No, es cierto. Esa es una broma. Esa es una broma. Nombre. Dios, Dios ha sido bueno. Dios siempre ha cuidado de nosotros. Y hablo en plural porque sé que ha sido tu experiencia también. Vivo en la ciudad de Houston de hace unos tres años. Si vos me preguntas por qué en esta ciudad, la única respuesta que tengo, no sé. Porque fíjate que tuve el privilegio de conocer muchos estados y muchas ciudades de los Estados Unidos. Desde el 2005 para acá viajaba muy seguido. Y conocí tantos lugares preciosos. Para comenzar, nunca, nunca me imaginé que iba a vivir en los Estados Unidos. No solamente nunca me imaginé, sino que también nunca quise. Jamás en mi mente estuvo que iba a salir de Nicaragua por ningún motivo. Pues yo amo mi país. Es donde quisiera vivir y es donde me gustaría regresar. E incluso vivir los últimos días de mi vida. Pero un día vine a esta ciudad y alguien me dijo, mira, esta es una buena ciudad porque aquí es barato. Aquí se puede hacer negocios. Y yo dije, bueno, si un día me tocara estar un tiempo en alguna ciudad, sería en Houston. Y esa fue la única razón. Porque no tengo familiares, no tengo nada absolutamente nada. Por otro lado, ¿de qué cosas estamos haciendo? Bueno, hemos venido haciendo diferentes cosas. Recordé que cuando salí en 2018 salí para Costa Rica. Ahí estuvimos 27, 17 meses, creo, en Costa Rica. Aunque mi destino original, después que salí de Nicaragua iba a ser aquí, pero tenía vencida la visa. Ya la renové allá en Costa Rica. Y me vine para acá, pues. Gracias a Dios, con visa. Y aquí solicité a sido político. Dado pues la circunstancia que todos conocemos. Que vivimos y que seguimos viviendo en nuestro país. Pues donde la libertad de expresión es nula. El que dice la verdad, pues perseguido. Eso ya lo sabemos claramente. Y fue lo que me pasó a mí. Por eso tuve que salir con parte de mi familia. Porque, ok, salí con mi esposa, los dos hijos que tenemos, mi esposa y yo. Pero yo tengo dos hijos, pues. Y es una situación muy dura. Porque en el exilio, tal vez no puedo comparar con lo que te pasó a vos, Miguel. Que estuviste tanto tiempo ahí preso. Yo no me puedo imaginar qué significa eso. Pero sí te puedo decir. Y ahora que estás viviendo vos el exilio, que es difícil también. Y es duro. Porque, por ejemplo, yo no sé nada de mis hermanos. No sé nada de mi... No tengo comunicación con ellos. Tengo muy poca o casi nula comunicación con mis otros hijos. Y eso es realmente duro. En el exilio tuve la experiencia durísima. De haber experimentado la muerte de mi padre durante la pandemia. Cuando estaba en su pico, en el 2019. Y eso fue un dolor profundo para mí, pues. Porque recuerdo como que fuera hoy. El día que me fui a despedir. Cuando ya había tomado la decisión que iba a salir de Nicaragua. Llegué y le dije a mi papá. Le tomé las manos y le dije, papá. Yo creo que este es la última vez que vamos a hablar. Posiblemente sea la última vez que nos vamos a ver en persona. Y mi papá me quedó viendo con una mirada profunda y muy triste. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Fue la última vez que yo vi a mi padre. Y me dolió mucho porque... Y por otro lado, pues me alegró también un aspecto de mi padre que... Le voy a contar algo que muy pocas personas saben. Mi padre era un simpatizante del Frente Sandinista. Él fue un colaborador de esos. De esos de ciudadanos cualquiera. Nunca fue organizado ni nada. Pero de esos que cuando jugaba, por ejemplo, con el poder en la profesional. Antes estuvo en el cinco estrellas. Una vez llegó, dice él, un comando del Frente Sandinista a abrir una pancarta. En pleno juego. A seguir fuera. En el estadio. Abajo la dictadura. No sé qué es lo que ha dicho Marenco en eso. Correcto. Mi papá fue uno de los jugadores. Fue uno de los peloteros que, sin que se diera cuenta nadie, que corrió a abrirle un portón al grupo de sandinistas que estaba ahí para que pudieran salir y que la guardia no los atrapara. Y eso permitió que ellos escaparan. Entonces mi papá fue un simpatizante del Frente. Pero era un hombre ya también viejo y de alguna u otra forma no estaba muy bien informado. ¿Te acordás vos de la década de los 90 cuando se puso de moda aquel señor Ricardo Mascanosa que quería comprar del corre? Sí, el cubano. Era un cubano. Ajá, correcto. Pues entonces yo no encontraba, buscaba una oportunidad para hacerle saber a mi papá que el Frente Sandinista no era el que había conocido, que no era aquel que había con aquella honestidad y aquel sueño bonito conquistado el poder y querido construir un nuevo país. Los románticos que dicen que llegó a ser una revolución. Todo mi papá se había quedado en lo romántico. Entonces yo venía y le decía, mira, fíjate que Mascanosa vino y se reunió con Daniel Ortega y están negociando vender, comprar el telcor. Y sabes una cosa, Mascanosa le digo yo, Mascanosa es un tipo que es enemigo de Cuba, vos que sos sandinista le digo yo. O sea, es anticastrista. ¿Cómo puede negociar una persona que es sandinista con un anticastrista? Le decía yo. O sea, ¿cómo puede Daniel Ortega estar negociando con un anticastrista? Mira, esta gente no tiene principio. Yo me acuerdo que trataba de convencerlo. Y mi papá me hacía así. Nada, nada, nada. No había forma. No había forma. Pues déjame decirte, déjame decirte que justo, justo cuando, el día que yo me estaba despidiendo de él, él me dice, hijo, yo toda la vida fui sandinista. Pero a partir de hoy, yo dejo de ser. Porque el Frente Sandinista fue el gobierno que me arrebató a mi hijo. Eso dijo mi padre. Y me siento feliz por eso. Me siento feliz porque dejó de ser sandinista. Porque se convenció al final que aquella quimera, que aquel sueño revolucionario que admiraba el mundo entero, como él, Frente Sandinista, ya no existía. O sea, él se dio cuenta que este gobierno se había convertido en una dictadura y se había convertido también en perseguidor de la democracia y de todos aquellos que queríamos contar la verdad. Entonces, eso fue lo que me dolió, pues, del falleón. A ver, me dolió que mi padre falleció, pero al menos me alegró que se liberó de una etnología que ya no existía. Se logró convencer, pero es porque a vos te estaban dando duro. Porque así se ha convencido muchísima gente. Hasta que el monstruo no los toca con sus garras, no lo hacen. Y hemos tenido infinidad de ejemplos. Siempre pongo uno, un ejemplo de un periodista que era muy sandinista, William Royce, hasta que le mataron a su hijo y nunca le dieron la oportunidad de conocer la verdad. Fue un accidente antes del 2018. Hasta ese momento, pero él seguía. William Royce, padre. Exacto. Y fue lo, seguramente no, por lo que estaba pasando, que tu papá se termina convenciendo. Ahora, pues, como no me dijiste, ¿cómo estás perdiendo la vida? Porque decís que no la estás ganando. ¿Cómo hacer para comer? Pues, antes que entremos en detalle, porque te quiero preguntar cómo te agarra el 2018, todo ese tipo de cosas que quería enlazarlas, pero ya lo de tu padre ya lo adelantás. Pero, este, ¿cómo estás perdiendo la vida? ¿Cómo haces para tener comida en tu mesa? Con esta familia tan bonita que tenés, son dos hijos que vos tenés. Y un día en esto yo estaba hablando con una persona sobre la crianza de los hijos y la educación. Y a mí me gustó porque yo te visité en Houston. Pues, vos me diste ahí la oportunidad de pasarla unos cuantos días en tu casa. Y me gustó, ¿cómo son tus hijos? Pero, pero te quería preguntar, quiero que vos le relatees a la gente cómo estás haciendo para enfrentar este país complicado. Ok, bueno, al llegar aquí, nosotros llegamos en plena pandemia, primero un año entero sin tener trabajo. Vivimos de vender cada cosa que teníamos en Nicaragua y de eso comíamos y de eso pagábamos la renta durante todo ese tiempo. Luego tocó buscar qué hacer, hermano. Y entonces mi primer, a ver, primero fue contactarme con la comunidad nicaragüense en Houston. De paso, siento un enorme agradecimiento porque recibieron a mi familia aquí, nos hospedaron en un lugar, luego una familia nos tuvo en su casa. No puedo decir su nombre porque hay gente que trabaja para Nicaragua, pero que lo hace así, de manera clandestina. Igual que nosotros, pero ellos necesitan y es bueno que estén trabajando de esa manera. Pues fue una bendición que nos tuvieran en su casa durante varios meses y ya después me tocó con nicaragüenses que había conocido, preguntarle en qué estaban trabajando. Uno de ellos era electricista, este sí lo puedo decir, que es Pompilio. Este, Pompilio es especialista en aire acondicionado y un día me dijo, venite conmigo para que te ganes unos centavos. Me fui asistente, no sé nada de aire acondicionado, yo fui asistente con él. Después me encontré a uno en un parqueo, a un salvadoreño que me llevó a instalar ventanas, esas ventanas que aquí son contra, contra, ¿cómo se llama, huracanes? Pues igual, de asistente. Después un amigo nicaragüense me llevó dos días a trabajar en la construcción, durísimo. Pero me imagino que soy tan malo que ya después de dos días no me llevó, no me llamó más. Hasta que, hermano, perseguimos el sueño que siempre tuvimos y logramos ubicarnos en el trabajo que habíamos hecho desde Nicaragua. Porque ahí en Nicaragua no solamente estaba en la televisión, sino que, no sé si te acuerdas, nosotros teníamos una productora. Y aquí, junto con mi esposa, que tuvo una acción agresiva, fue a visitar unos salones donde se celebran fiestas de quinceañeras y de bodas. Y lo único que nosotros llegamos a ofrecer nuestro servicio de producción, pero en video. Nos habíamos desencantado porque cuando ofrecíamos un video al precio que nosotros lo cobrábamos en Nicaragua, es ridículo lo que aquí decían, pues aquí te pagaban una nada por un video. Pero es que no habíamos descubierto que la puerta del video aquí es la fotografía. Entonces ya se puso las pilas mi esposa y yo en aprender fotografía, algo que me apasiona ahora. Y empezamos a ofrecer los servicios. De tal manera que nosotros ofrecemos servicios de fotografía y de video en salones. Y te puedo decir que eso nos ha ayudado a mantenernos aquí porque también implica inversión. Hemos tenido que invertir en equipos y esta inversión, pues de una u otra forma no puedes considerar que estás ganando porque estás trabajando. O sea, una buena parte de lo que ganas lo destinas al pago de la deuda de lo que invertiste. Pero vieras que bien Dios nos abrió puertas durante este año que está por concluir. Tuvimos contrato durante todito el año y ya en este momento el año que viene prácticamente lo tenemos vendido. Lo cual pues quiere decir que el trabajo que estamos realizando este ha tenido buena aceptación. Así que eso esa ha sido la bendición y es de lo que estamos viviendo en este momento. Pues sí, yo te visité y mire el estudio que ustedes han armado. todo lo que tienen. Tienes unas cámaras con buen valor y este es es admirable como cuando uno logra un emprendimiento y va para adelante y le está resultando y vienen las bendiciones. Ya pues es imparable. Yo pude ver esas reuniones para lograr contratos anuales que si uno logra un contrato anual pues yo que trabajé en la publicidad ya pues como una bendición no tenés mucho que preocuparte nada más que desarrollar el trabajo. ¿Cómo te agarra el 2018, Dino? Yo solo recuerdo una fotografía que publicó en las redes sociales tu hija no sé si es la mayor que una de las mayores cuando vos decís renunciar al canal 2 vos estás transmitiendo vos estás presentando noticias en el canal 2 en el canal 2 Piri en el canal 2 de la dictadura no en aquel canal 2 del que ya hablábamos que era un monstruo y recuerdo la fotografía que vos agarraste tu saco y tu corbata porque tenías una cantidad de corbata y estaban en el carro vos tomaste una foto y la publicaste y tu hija pues dijo aquí está mi padre se va tiene dignidad recuerda esa foto ahí me quedó claro de que vos pues habías decidido no seguir en el canal 2 que era propagandista que mientras estaban asesinando jóvenes estaban hablando de los Simpsons y de otras cosas pero quiero que nos contes esos momentos que seguramente para alguien como vos fueron muy difíciles fueron muy difíciles porque todo lo que estaba sucediendo y la manera como se estaba cubriendo la noticia desde el canal 2 era completamente contradictorio a los principios y a nuestra formación periodística nosotros somos de una generación y lo decía al inicio de un equipo que aprendió a hacer periodismo desde la democracia un periodismo en el que se tenía que tener las dos partes el balance de la noticia para poderla para poderla publicar para poderla divulgar y que si no era así pues no no se hacía es la manera como fui formado ya es otra historia contarte por qué fue que me quedé ahí pero realmente no estaba nunca estuve a gusto ni tampoco de acuerdo con la política informativa de ese nuevo TV Noticias de ese nuevo canal 2 que ya estaba en manos del gobierno sandinista ¿cómo me toma a mí? cuando se dan las protestas a mí me toma que me dan un guión que dice en palabras sencillas para sintetizar que gente opositora al gobierno frente sandinista había atacado a jóvenes humildes jóvenes inofensivos que estaban protestando allá en las afueras de camino de oriente o sea completamente cambiado distorsionado al revés eso fue lo que me dieron a mí para leer completamente yo era las palomas disparándole a las escopetas y eso inmediatamente me hizo sentir muy mal porque yo sabía que las cosas no estaban pasando así porque si vos te acordás del estudio del set de TV Noticias tiene un montón de monitores y ahí teníamos todos los canales conectados y yo estaba viendo lo que realmente estaba pasando entonces eso me eso me controla el canal es encendido 100% noticia el canal 10 encendido y esto haciendo como la noticia al revés o sea los estaban siendo atacados los humildes pero pues yo me imagino y para alguien como vos con tu currículum con tus años eso es un golpe porque pues la gente no es tonta y cuando sos presentador como lo fuiste por tanto tiempo la gente cree que es Dino el que está diciendo eso es Dino el que está mintiendo exacto y eso fue lo que pasó porque me llama me llama Arnulfo que estaba Arnulfo no había llegado a trabajar porque tenía un compromiso con una de sus hijas que estaba cumpliendo años y me llama Dino ya leíste lo que están diciendo en las redes de voz y yo yo ni leía las redes sociales te soy sincero no me interesaba entrar a las redes sociales del canal ni en ninguno de estos canales pero ya eso me llamó la atención y vi que la gente puso como nos has decepcionado Dino crecí viéndote creí en lo que decías era ha sido mi mi ejemplo el periodista que yo más he seguido y en el que yo he creído pero ahora me decepcionaste traicionaste al pueblo decidiste decidiste decir mentiras y eso me dolió terriblemente el corazón de eso me di cuenta cuando después del noticiero llegué a mi casa y me puse a ver todo lo que estaba pasando y a leer y ahí fue donde empecé a tener un un debate interno bien fuerte un cuestionamiento durísimo ético y moral en el que pues que me obligó a tomar una una decisión ya eso de las 12 de la noche de ese mismo día 2018 yo escribí mi mi famoso post en el que yo decía que que una vez más nuestra nuestras calles se teñían de sangre de sangre de hermano como dice nuestro himno nacional y que yo yo no podía estar al lado de la represión ni ni al lado de aquellos que que traen luto y muerte hacia la hacia las personas inocentes y que la constitución de Nicaragua nos nos permite nos nos avala para que nosotros podamos protestar y decir lo que queramos y que si en ese momento que estaba pasando todo eso había un inversionista en un en un hotel y que estaba viendo desde su ventana lo que está pasando agarraría de seguro tomaría su maleta y se iría inmediatamente y no volvería a Nicaragua y yo pregunté eso es lo que queremos para Nicaragua que ya no hayan inversiones queremos destruirla y yo pues publiqué todo eso mi postura alrededor de lo que estaba pasando y ya naturalmente pues era una forma de decidir cuál era el rumbo que yo iba a tomar porque al siguiente día lo que hice fue ir a presentar mi carta de renuncia al canal 2 en el propio 2010 el propio 19 de abril el 18 fue que publiqué y el 19 presenté mi carta de renuncia así fue ya no regresas ya no regresas al canal 2 cómo fueron los siguientes meses te dejaron tranquilo te aceptaron de buena manera o te presidieron te asediaron cómo fue mira Miguel yo como tenía mi conciencia tranquila yo le dije a mi esposa yo no le debo nada a nadie o sea yo no he cometido ningún error yo simplemente expresé mi desacuerdo con lo que está pasando y yo no me voy a esconder entonces yo seguí haciendo ejercicio todos los días alrededor del lugar donde yo vivía en las brisas pero eso fue como un asunto incendiario porque fíjate que donde quiera que iba ya fuera que me metía al supermercado caminaba por las calles la gente me paraba y me hacía círculo y me decía Dino felicidades excelente rectificante le dijiste a Daniel Ortega y a la dictadura lo que se merecía seguía adelante pero siempre me seguía un motociclista con un casco negro donde quiera que yo iba me andaba siguiendo entonces yo ya estaba ya estaba perseguido ya estaba siendo objeto de persecución hasta que un día pues unos vecinos nos contaron que una camioneta que se parqueaba todos los días frente a la casa estaba con un grupo de gente armada y que nos tomaban fotografías y videos entonces esa esa información pues fue un detonante muy fuerte para la decisión que tomamos porque mi esposa se alteró mucho pues mi esposa es de origen colombiano y ella había salido de Colombia precisamente por esa situación de inestabilidad y de ataques de la guerrilla y todas esas cosas y ella me dijo bueno yo no quiero vivir de nuevo una cosa como esta vámonos de aquí entonces yo le dije yo no me voy a ir porque yo soy nicaragüense y yo aquí en mi país me voy a quedar yo no le debo nada a nadie hasta que ella me dijo bueno si vos no te vas me voy yo y me llevo a los niños entonces ya ya me sentí desarmado yo porque como vos sabés Miguel que nosotros hemos sido amigos por muchos años yo estuve un matrimonio anterior ya había fracasado en ese matrimonio y vos sabés que perder un matrimonio una separación es algo muy duro muy difícil y yo dije yo y uno se siente fracasado realmente como que no no lograste alcanzar bien hacer bien las cosas en tu vida y yo decía otro divorcio o sea otro fracaso nuevo para mí y yo dije no pues ni modo voy a tener que irme con mi esposo y vamos a ver qué hacemos y ahí fue donde tomamos la decisión de irnos para Costa Rica pero eso fue junio porque la decisión realmente yo la tomo el 30 de mayo cuando Daniel Ortega en un discurso dice vamos a defender la paz y yo entendí perfectamente lo que lo que quería decir esa frase de vamos a defender la paz yo sabía que defender la paz era a punta de balas y de matar y sostenerse en el poder entonces yo ya sabía y ese día armaron la carnicería el 30 del día de las madres en la marcha de las madres de abril bueno entonces te vas a Costa Rica te fuiste indocumentado fuiste por el aeropuerto te fuiste legal ¿cómo te saliste de Nicaragua? no yo me fui por avión este yo tenía unos centavitos ahí guardados y me llevé a mis chavalos por avión y ahí en el aeropuerto de Costa Rica ahí pedí solicité refugios que otorgan ellos ajá bueno tú pero pero sí es que Costa Rica que por cierto nos trataron muy bien nos acogieron nos apoyaron organismos de derechos humanos y todo sin embargo empezaron a ver empezó a ver episodios que también atentaban en contra de la seguridad de nosotros hubo un día en que llegaron en el apartamento donde vivíamos ahí mismo hacíamos un noticiero que que tuvimos por varios por varios meses allá y una vez le hicieron un atentado al al medidor de energía lo lo volaron luego una señora vecina me dijo que dos personas con el físico parecido al nicaragüense habían llegado a preguntar por mí pues que dónde es que vivía y ya empezaron las amenazas de gente que me escribía que ya sabía dónde vivíamos entonces una vez más pues comenzamos a sentir inseguridad y decidimos pues venirnos aquí a los Estados Unidos esa fue la razón bueno tuviste varios meses desarrollaste el medio de comunicación digital actualidad con Dino Andino pude incluso ver cuando fui liberado a algunas publicaciones que hiciste denunciando mi secuestro mi encarcelamiento porque Margin reunió mucho pues mucho iba poco a poco ahí para que yo lo viera porque la gente creía que iba a salir un mes dos meses y después iba a tener tiempo ahora se me acumuló una montaña de cosas que escribieron que ha sido difícil pero vi lo tuyo y ¿por qué dejaste? y cuando yo este fui liberado busco a los amigos busco a Dino no está su medio de comunicación se desapareció Dino y ¿qué pasó? yo creí que iba a encontrar en el periodismo volvemos a hacer contacto cuando yo tengo que hacer un viaje a Houston creo que fue en abril dos meses después de nuestra liberación pero te quiero te quiero preguntar ¿por qué dejaste el periodismo? ¿por qué decidiste cerrar la puerta y no más redes sociales ni medios de comunicación? fíjate que ya la última fase de Costa Rica ya las operaciones para nosotros se estaban volviendo muy costosas es decir mi esposa de lo poco que lograba reunir daba una buena cantidad de dinero para la plataforma lo que yo conseguía igual cuando ya vinimos aquí era 100% financiado por el por el trabajo de nosotros es decir yo al inicio como lo he dicho si recibimos alguna ayuda de algunos organismos ahí en Costa Rica que ayudaron a sostener las operaciones y las operaciones pues cada vez eran más costosas ya al llegar aquí a los Estados Unidos nosotros seguimos financiando esas operaciones les pagamos desde aquí algunos periodistas que estaban en Nicaragua otros en Costa Rica otros en España pero ya fue insostenible para nosotros porque vos sabes que aquí la vida es un poco más más cara es decir solo solo la renta y eso que aquí es barato casi pica los dos mil dólares allá donde está vos en Miami eso ni me lo mencioné hermano porque ahí es carísimo eso es horrible entonces vos sabes tenés el compromiso de pagar el lugar donde vivís tenés el compromiso de costear energía eléctrica todo todo internet y ya no ya no me cuadraba ya no me daba la bolsa y pues la verdad que yo no no tenía muchos contactos con ya con organismos que pudieran ayudar a continuar con las operaciones y decidí pues no continuar y esa fue la razón cerraste el medio Dino pero te desapareciste totalmente de las redes sociales te fuiste o sea si me fui era un poco era un poco también de asunto de enfoque mi esposa me dijo bueno necesito que nos enfoquemos fuertemente en la compañía este porque porque necesitamos darle de comer a los chavalos y necesitamos ver cómo salimos adelante aquí y y eso es lo que hay que hacer entonces una es una es una fase es una etapa en la que estamos tengo proyectos y de devolver con un programa ahí estamos dándole vuelta al asunto este pero mientras tanto pues estamos ahorita como te dije pagando inversiones estoy con la idea de comprarme un equipo para para poder hacer una podcast o como una una pequeña móvil que me permita hacer pues algo como un poco más así profesional pero pero te mantenés informado de lo que pasa en Nicaragua tratas de leer o está fuera de onda absolutamente informado de lo que está pasando pues de lo que le está pasando ahorita a Alba Luz Ramos a Yadira Centeno de lo que está pasando en la frontera de Nicaragua con Costa Rica de los inmigrantes que llegan desde el sur de la devaluación de la expectativa que tiene el gobierno de crecimiento económico entre comillas de la falsa del falso apoyo económico de China es decir no parece realmente China supuestamente va a ayudar y no es el que ayuda ayuda más Estados Unidos y la Unión Europea estoy completamente informado pero mi gama de información mi espectro de información está mucho más allá ahora leo y veo noticias todos los días de Europa sobre la guerra de Ucrania sobre los atentados contra Israel de parte de los terroristas de Hamas y todo lo que está pasando en Sudamérica ahora estoy más informado todavía ¿sabes qué? ¿sabes qué? me recuerdo de vos cuando me dicen Dima Dino trabajó en el Canal 2 yo no me acuerdo del Dino o sea mi primera imagen no es el Dino presentante mi primera imagen es el Dino aquellos reportajes que hiciste para el Beach en 1998 en 1998 cuando te quedaste allá te quedaste del otro lado porque estabas creo en Cébaco se partió la carretera y era un hoyo como tres veces un cauce de Managua era imposible vos quedaste del otro lado no sé cómo te veniste dicen que el ejército mandó helicópteros pero de eso me acuerdo porque porque esas eran calidades de reportaje que vos hacías Dino también me recuerdo y no te puedo decir el tema de qué era pero si una vez te mandaron a Panamá creo que era siguiendo a Duque Estrada ¿verdad? fíjate que era siguiendo cuando la huaca cuando la huaca de Alemán entonces creo que anduvimos en Panamá pero me acuerdo de esos reportajes lo que te digo es que esos trabajos ya no se ven Dino qué lástima es una lástima el periodismo de investigación bueno no se ven digamos en los canales nacionales pero hay una generación de periodistas Jennifer Ortiz por favor por favor mi respeto para Jennifer con la profundidad de sus trabajos está confidencial pues tener ahí a un Carlos Fernando Chamorro con todo ese equipo de investigadores realmente nos ayuda a mantenernos en la en la profundidad de la noticia no solamente en la superficialidad sino en lo que está pasando desde adentro incluso de 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 este gobierno sandinista porque tiene gente que tiene fuentes impresionantes pues que desde adentro incluso les informan y y eso hace pues que aún haya una generación de periodistas que que vale la pena pero a nivel de canales en la televisión pues no hay nada hermanito sí totalmente pero recuerdo esos trabajos y recuerdo la calidad de periodista que vos llegaste a ser y que todavía sos no estás oxidado fuiste trabajaste en eco que es un un medio de comunicación mexicano que ya desapareció yo recuerdo todos esos trabajos y que también y qué bonito era y qué bonito era esa época dentro del periodismo también fui corresponsal de Dochevele un tiempo y y fue terminé con Dochevele justo cuando cuando llegó en el 2015 los sandinistas a tomarse el canal 2 este pero Dochevele de Alemania pues fue una muy buena experiencia también sí sí hombre han sido muchas cosas y de eso de todo ese enriquecimiento periodístico y esa experiencia pues quiero quiero tomar para para impulsar un proyecto pues déjame decirte vos tenés pegada con la gente pues lo que pasa es que la gente tiene la imagen de aquel Dino ya Dino ya está ya está pues con colita larga con un poquito pero sin maquillaje pero 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 si vos empezaste en el canal 6 Dino en el canal 6 a inicio de los 90 con doña Violeta cuando doña Violeta era presidenta el canal 6 era el canal oficialista porque hay gente que cree una de ellos puse yo empecé en el canal 6 y la gente te fijas que era sandinista la gente cree que es el mismo canal 6 desde hace rato pues ahí empezó Dino y cuando yo presenté este entrevistado cuando estaba preparándola dije esto me recuerda a mis orígenes casi a mi primer día dentro del periodismo ya formal porque yo llegué a hacer prácticas periodísticas en el canal 6 como en julio del 92 y ocurre porque así lo he leído Oscar Oscar Ortiz padre si 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 porque al hijo dime al hijo dime lo mencioné al padre si tremenda gente torcido el pobre Oscar Ortiz padre fue el que nos dio el taller de televisión en la universidad y ahí estábamos de todos los años desde primer año hasta aunque yo soy mayor que vos vos estabas en segundo yo estaba en primer año hasta quinto año entonces dijo Oscar Ortiz los que salgan más destacados de este curso van a ir a hacer prácticas al canal 6 y yo me acuerdo de vos subiendo una escalera con un bolso aquí este puesto al lado como que llevabas una laptop o cargando no sé qué cosa que vas a hacer es que a esa época sabían laptops y no alguna libro bueno hermano no sé lo que llevabas ahí pero iba llevabas un bolso iba subiendo las escaleras y yo te saludé y te dije oye cómo estás ahí te oigo con Edgar Tijerino qué bárbaro felicidades vas a llegar largo porque hoy ya ver a un a un estudiante con Edgar Tijerino chica ya era un asunto de triunfo seguro hermano triunfo seguro exacto y pues de las bendiciones que he tenido en la vida encontrarme con Edgar vos empezaste en el 92 y tu historia se relaciona con la mía 91 pues tu historia se relaciona con la mía no por el éxito ni la calidad de periodista que sos pero cuando vos empezaste en el canal 2 en el canal 6 perdón en el canal 6 vos eras el presentador del noticiero los sábados o sea que de lunes a viernes estabas en la banca vos solo hacías los sábados y después cuando yo llego a dar prácticas a mí me permití hacer el segmento de noticias de dos minutos los sábados o sea que de lunes a viernes vos y yo estábamos en la banca sí eso me pasó a mí y después pues ahí en el camino me di cuenta me daba cuenta que con vos ocurría eso la diferencia es que vos te pagabas ya como presentador a mí no pagaba nada tuve la tuve la tuve la dicha que sí me ofrecieron me ofrecieron un salario ahí este y bueno siendo yo estudiante pues bueno en aquella época creo que ganaba como como tres mil quinientos córdobas y pero a los periodistas de diez años ahí que venían de la época del sistema sandinista de televisión hay algunos que ganaban dos mil dos mil quinientos yo estaba ganando bien y sin arcolla a mí nadie me recomendó ni nadie yo no tenía eso sí fue una cosa que te lo quiero decir porque yo sé que es tu propia experiencia también vos y yo no veníamos no llegamos ni con recomendación no llegamos ni con apellido Mendoza andino qué es eso fíjate que yo me alegraba y aquí te lo voy a decir yo me alegraba porque yo vivía allá por jardines de Veracruz y no sé un día estoy pidiendo Ray para ir a la boca por la Centroamérica ahí donde es la rotonda ahora y pase para un carro y me da Ray tijerino me dio Ray pues ni me conocía otra vez igual estoy pidiendo Ray y se para me dan Ray de Nichuar ay mamita el pobre Nichuar como si sopas de la vida pero me dio Ray entonces esos eran los contactos que yo tenía alguien que se dignó darme Ray lo estoy pidiendo porque en esa época ni había tanto transporte y todo el mundo andaba palmado pues no teníamos ni siquiera para la ruta es cierto ese era mi contacto que linda que linda época de nuestros inicios pero bueno aquí estamos después de eso imagínate que te imaginaste vos que iba a estar encarcelado y exiliado nosotros imagínate si la vida como nos ha dado vuelta en esa entrevista vos le diste una entrevista al diario La Prensa que se publicó hace varios meses yo no sabía esa tu historia con la el secuestro de los diputados de la 1 cuando en el gobierno de Doña Violeta vos estás en el canal 6 y resulta que vos eras medio pariente carepiña el jefe del comando que secuestra a los diputados que vos no tenías ningún vínculo ya con él por lo que leí pero ocurre que alguien informó que ustedes eran cuñados y te tomaron como que vos eras infiltrado y que por eso Toño Lacayo te corre el canal 6 porque Toño Lacayo es el que mandaba y el que veía directamente al canal 6 pero esa historia es de la poco conocida que te han pasado Dino si eso fue una experiencia o sea inesperada uno no se imagina que te va a pasar algo así en la vida pero yo la recuerdo claramente Julio Pérez Julio Pérez está trabajando todavía en el canal 23 ahí trabajaba con Plinio con Plinio Julio Pérez era jefe de información entonces yo que es que te acuerdas que nosotros estábamos haciendo práctica práctica y trabajo al mismo tiempo ya en ese momento yo ya estaba haciendo mis prácticas de salir a la calle me estaba haciendo mis primeras salidas mis primeras salidas de reportaje entonces ese día Nidia Ruiz ¿te acuerdas de Nidia Ruiz? sí, claro ok esposa de Apolonio Nidia Ruiz estaba platicando en la calle con Julio Pérez y me acuerdo que había una tormenta y en ese mismo día de la tormenta cuando yo voy llegando que llegué tarde ese día yo tenía que entrar como a las 5 y media y llegué a las 6 veo que Julio Pérez se da vuelta cuando me ve llegar en la acera del canal 6 y me dice le dice le dice a Nidia Nidia le dice mejor no te voy a mandar a vos voy a mandar a Dino ¿cómo cambia el destino? mejor voy a mandar a Dino andate vos para tal lado y que Dino se vaya a cubrir esa reunión primero anda entonces ¿a dónde voy? andate a la oficina de la OEA reunión de los diputados de la 1 si primero me mandó a la OEA para porque la OEA iba a sacar un pronunciamiento sobre los secuestrados de Quilalí del famoso Chacal pues que los había secuestrado a unos diputados sandinistas entonces yo llego hago mi entrevista y me dice y después te vas para la casa de la 1 donde están reunidos ahí todos los de la 1 incluyendo a Virgilio Godoy ex vicepresidente de Doña Violeta Arnoldo Alemán estuvo ahí que se fue a tiempo no sé cómo pasan esas cosas desde ese momento ya tenía el número de Ortega pero pero y lo que te está diciendo Miguel ahí viene Julio me dice te vas ahí después te vas a la casa de la 1 que tengo que ver si a esa hora vos no has llegado la que va es este Nidia no vos exactamente eso hubiera pasado pero el destino tenía preparado eso para mí entonces yo llego al lobby de la casa de la 1 que quedaba ahí cerca del canal 6 pues ahí en ese reparto ¿cómo se llama esa colonia y ese reparto San Juan? no, no es San Juan bueno Bolonia Bolonia ya no te acordás de Managua se te está olvidando acordate que en la cárcel me fregaron la mente te borró te dio delito ahí en Bolonia en una esquina quedaba la casa de la 1 entro yo al lobby y me recibe una esposa de un ex periodista que trabajaba ahí en el lobby de la casa de la 1 y le digo yo mire vengo a a saber que dicen que van a sacar un pronunciamiento por los secuestrados de la 1 entonces me dice papito espérate un momento me dice no te apresures que ya la Miriam Arguello va a leer el pronunciamiento sentate pero solamente estaba yo y un fotógrafo de una agencia un brother que trabajaba este para una agencia pues entonces yo me siento ahí bro a esperar cuando el cuando el secuestro le está en ese momento yo yo veo un comando que entra todo el mundo armado yo me acuerdo que yo estaba con Carlos Nicaragua y un asistente no me acuerdo como que se llamaba y en ese momento le digo un secuestro un secuestro un secuestro corre corre es increíble que nosotros nos fuimos detrás el Carlos Nicaragua prendió la cuando prende la cámara viene el jefe del comando y le pega con la culata a la a la luz que eran unas luces de tosteno y unas luces horribles te dejaban le pega la lámpara y deja de funcionar y el maestro pone todo nervioso porque nosotros ya estábamos grabando pero él logra componer ahí la chuchada y nos vamos siguiéndolo entonces nosotros captamos las imágenes del momento en que están tirando al piso a toda la gente de ahí de la uno y de ahí bueno resulta que ya después de unas cuantas horas de estar ahí adentro me doy cuenta que en el jefe del comando entonces yo comienzo a tener sentimientos encontrados porque con con donald mendoza yo no me hablaba teníamos te voy a decir una enemistad porque él pues había amenazado de muerte a mi hermana en ese momento entonces o sea no en ese momento un año atrás y yo me había metido a defender a mi hermana y habíamos tenido nos habíamos tirado unos cuantos golpecitos en aquel entonces ¿verdad? entonces él y yo o sea mi hermana se separó de él y nada nada de comunicación no hablábamos yo no tenía por qué hablar con él pues yo realmente no me relacionaba con él sino que por ese episodio entonces cuando yo estoy aquí me va a cobrar me va a pasar la cuenta por esto que pasó que va a pasar aquí yo comienzo a pensar que ¿qué va a pasar? la cara la cara de ese tipo da miedo sin duda entonces entonces pero yo también estaba pensando como periodista y cuando ya llevaba una hora eso estar ahí quieto vengo y le digo a uno de los tipos que están ahí brother le digo me permití hacer una llamada entonces ¿para qué? quiero llamar al canal para informar de lo que está pasando espérame voy a voy a consultar el tipo va vuelve y dice que sí que hagas la llamada en ese momento nadie sabe del secuestro yo ahí desde ese lobby hago la llamada a Julio Pérez y el noticiero está al aire y empiezo a informar por teléfono del secuestro a los minutos están todas las agencias internacionales y todos los canales afuera entonces yo sigo adentro y como yo tengo las imágenes del propio momento yo le digo a otros tipos que están en una puerta brother déjame salir déjame no podés no podés déjame salir déjame salir entonces yo me voy como por una cocina y me voy con el camarógrafo y el asistente le digo loco abríme la puerta y entonces el tipo dio cierta presión y me abrió rápido y nosotros nos salimos y transmitimos las imágenes del secuestro ya en la madrugada yo llego a cubrir de nuevo pero por fuera donde está todo el mundo y ahí que me sale un colega de la radio Nicaragua no voy a decir el nombre este porque no sé si le puede perjudicar y él viene y me y me pregunta pues si era verdad que yo tenía un parentesco con el jefe del comando que secuestró a la uno entonces le digo yo brother ahí todo el mundo entró encapuchado yo no sé quiénes son o sea si me parece conocer a alguien pero con cara de piña que tener yo no sé si él está ahí le digo pero lo que te puedo decir es que no no tengo ningún parentesco él estuvo casado con mi hermana pero relación no hay nada pero ya eso fue para mí pues suficiente para que me vieran con sospecha y yo recuerdo que cuando regresé al canal 6 le pedí a Julio a Nidia que escribieran un informe de cómo había sido el tema de mi cobertura que contaran cómo había sido cuando yo llegué que me habían asignado y me habían mandado y ellos lo escribieron me hicieron ese favor yo escribí el mío y se lo entregué al gerente pero ni aún así pues así me echaron y ya esa fue historia y eso fue lo que me hizo después caer en Televisa sí pasaste por Televisa después llegaste al Canal 2 te fuiste del Canal 2 regresaste al Canal 2 pues una historia en televisión de las más conocidas sin duda pero sácame de una duda porque yo recuerdo cuando llegaste a la universidad yo ya estaba dos años adelante vos eras cantante antes de estudiar periodismo o no eras cantante como ese asunto porque todo el mundo decía Tim Bandino es cantante y entonces yo relacionaba el Gastón Pérez te relacionaba con Guálmara Gutiérrez cantando como cantaba ¿qué? no hombre no yo a mí simplemente he sido aficionado a la música al canto soy aficionado y creo que soy medio afinado pues entonces como en la universidad un día me puse a cantar La Almohada entonces ya me conocían como el que cantaba La Almohada ahí viene La Almohada ahí viene La Almohada solo eso cantabas vos sabés que esa canción es de un nicaragüense ¿verdad? sí es de un nicaragüense y la dio a conocer mundialmente José José entonces yo me la canté en un festival acuérdate que esos festivales en la universidad eran impresionantes unos bailaban otros cantaban entonces como yo medio cantaba yo me gustaba y fue la universidad donde me dio a conocer sí pues yo creí que vos habías participado antes porque recordar que vos llegaste a la universidad como en el 91 más o menos ¿verdad? yo llegué en el 91 porque en el 90 que quise entrar ya habían pasado las prematrículas y llegué tarde votiste el servicio militar y después entraste a la universidad sí así fue yo afortunadamente evadí el servicio militar y no dejé un solo año de estudiar que como hice no sé por la gracia de Dios no perdí un solo año pero no di el servicio militar fui evasor del servicio militar y con orgullo una vez fuimos a jugar béisbol ahí a las instalaciones del ejército entonces cuando cuando se dialogaba con estos y entonces ellos nos andaban dando un tour y todo el mundo diciéndole los cronistas deportivos apoyaban ah yo di el servicio militar yo fui yo anduve en una tanqueta yo era flechero yo era esto yo era el otro todo el mundo fue algo entonces yo creía que era aquel que se llamaba general José Ramón Vintel creo que era él y me preguntaron vos mías pues yo fui a evasor hermano yo fui a evasor ustedes no me agarraron pero me acuerdo que todos los cronistas hablando sus aventuras militares en el servicio militar y vos mías no yo fui a evasor ustedes no me agarraron pero sí recuerdo esa anécdota pero es que en esa época todo el que llegaba a la universidad era después del servicio militar a mis compañeros lo habían dado solo yo gracias a Dios no fui no sé cómo es ese asunto la verdad es que yo ni en defensa propia puedo disparar Dios hablaba pero esas historias también son bastante difíciles una generación perdida porque muchísima gente perdió la vida cuando deberíamos de estar en otras en otras circunstancias otro nivel de vida pero la desgracia de nuestro país que le ha caído tanta mala suerte con la gente que ha estado por ahí yo recuerdo voy a hiciste famoso una frase en el canal Dino decía decía Dino te matas trabajas que ganas trabajas te matas que ganas que quería decir con eso bueno y después la siguiente la siguiente no fue una frase tan elaborada como esa no es propia es de un de un cómico argentino este que decía eso que salía con el con el con el gordo aquel gordote había una pareja que tenía un programa que salía en la televisión entonces uno de ellos decía trabajas te matas que ganas entonces a mi me pareja y yo decía o sea era como de que vale que te esforces y al final no vas a lograr nada pero ya después se miría la frase es que recuerdo de trabajar trabajar menos y ganar más les decía yo a todos mis compañeros yo quiero trabajar menos y ganar más entonces cuando logré eso algunos se ponían bravos pues buscan como trabajar menos pero ganan más es que recuerdo que una vez Dino llega tarde entonces ay Dino vino tarde y estaba Dino en la puerta trabajas te matas que ganas la hiciste la hiciste popular esa frase en el canal 2 pero bueno este vos y yo creo que empezamos la carrera de periodismo casi igual no prácticamente igual al mismo tiempo vos tuviste un desarrollo que llamativo dentro del periodismo haciendo reportajes que ya te dije yo 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 me voy a esos reportajes que vos hiciste para el Mitch que fueron salvajes Dino el canal 2 echaba toda la caballería cuando venían lamentablemente cuando los desastres el canal 2 era el que se lucía porque ahí no había competencia que valía y siempre o cuando elecciones cuando habían esos eventos la caballería de ese canal 2 era cosa seria lástima verdad porque era una hombre lástima fíjate Miguel que ahorita que vos decís eso yo no sé si vos sabés que me fui en el 2000 yo estuve 10 años continuo desde el a ver desde el 2000 desde el 98 al 2008 10 años en el 2008 que entran que ya estaban los sandinistas y que comienza a ejercer mucha presión en los medios de comunicación para que bajen el gas en contra de ellos yo ya me comienzo a sentir incómodo y ahí es cuando decidí hacer mi propia compañía y me fui y y brother yo 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 sentí pues que 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 mi futuro ya ya o sea que ya había hecho todo lo que tenía que hacer pues no no había más futuro por seguir en el periodismo entonces que mi ciclo había terminado entonces de las universidades siempre me invitaban sí a las catedras abiertas en diferentes universidades entonces venía yo y les decía en las universidades bueno les voy a contar algunas anécdotas que yo que yo viví pues en el periodismo pero que estoy seguro que la hice porque estaba chavalo pues estaba joven y ese ímpetu de ser joven me obligaron a hacer esto entonces ya les contaba del huracán Mitch les contaba de cuando una vez un avión se estrelló en Bluefields y aunque el ejército impidió que entráramos ahí yo llegué junto con el camarógrafo y nos metimos y vimos pedazos de cuerpos esparcidos por todos lados nos escaparon de echar presos porque llegamos al lugar y contaba todas esas anécdotas pero yo creo que fue una cosa de juventud también también les contaba la anécdota de las protestas de del parral de Vallejo que una vez un tipo estaba disparando ¿te acordás? del Tigre y que yo me crucé de un lado a otro mientras estaba la balacera que yo no volvería a hacer eso resulta que cuando yo regreso en el 2012 ¿qué fuiste vos Miguel? ah Miguel no fregué ahorita me estoy acordando que bueno que me acordé Miguel ¿te acordás que te acordás que en el 2012 pues yo estoy sin trabajo porque yo intenté montar mi compañía y la verdad que fracasó porque hubo gente que firmó contratos conmigo acuerdos y no los cumplieron entonces eso llevó a la quiebra el proyecto y yo estaba sin trabajo entonces en ese momento estaba viviendo una situación muy compleja y recibo la llamada de Miguel Mendoza miren como es porque yo le estoy pidiendo a Dios que haga algo por mí porque yo estoy desesperado pues no tengo trabajo entonces pero yo ya no quería estar más en la televisión y viene Miguel Mendoza y me llama Dino ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿de qué? ¿no te gustaría regresar al canal? me dice Miguel Mendoza ¿a qué canal? ¿al canal 2? ¿por qué? es que fíjate que la Che y la Cano acaba de renunciar ahorita y doña Marta a esa casa anda desesperado buscando a un periodista y ha entrevistado un montón que han hecho que han hecho filas y nadie le parece ¿vos sabes cómo es la señora? no le parece a nadie le gusta ¿no te gustaría a vos? no sé Miguel no sé si vos me ayudás anda 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 habla con doña Marta ahí anda estoy seguro que ella te va a decir que sí a vos esas fueron tus palabras ¿te acuerdas de eso? sí y recuerdo que como era 11 de la de la mañana de ese día yo te llamo entonces Dino veniste ya estoy trabajando y este es mi primer día yo te había arreglado Miguel Dios te usó para que yo volviera al canal 2 así es y tuviera un empleo fue qué bonito eso Miguel por eso de verdad te tengo un enorme aprecio sos una gran persona yo que te conozco de manera personal sé que todos los que te conocemos sabemos de de la grandeza de tu corazón de lo de ser del ser humano que sos tan noble quiero decirte públicamente en tu propio programa que estoy muy agradecido por lo que hiciste por mí eso cambió por completo ahora yo si vos sos testigo que yo regreso al canal 2 estando Doña Marta y estando Don Octavio que es el 2020 pero ahí nomás comienza el rumor de que lo van a vender de que lo van a vender y que se lo van a vender a los andinistas o que era Ángel González y entonces ya Doña Marta nos dice que ella nos aseguraba que no era los andinistas pero tampoco nos decía quién y ahí en eso en ese impase yo me quedo yo estoy ahí en el canal cuando en el 2015 pues se da se da la venta y ya esa es otra historia en donde a mí me prometen que podía que iban a permitir hacer periodismo porque yo les dije yo me quedo si me permiten hacer un periodismo balanceado periodismo de verdad a los que me dijeron que sí y que después mentira nomás era pura mentira y luego por una enfermedad que yo estaba padeciendo de un que tenía en las venas que era muy peligroso que se me subiera el corazón este yo no podía renunciar porque tenía que terminar todo mi tratamiento y era carísimo en el hospital Bautista bueno razones que solo yo sabía y que bueno tengo que contar aquí pero volviendo al tema Miguel de verdad gracias a tu a tu gestión Dios fue grande quiero retomar lo que lo que te dije que yo ya me había quedado solo dándole sí lo del estudiante lo de los estudiantes dándole esas cátedras contándole pues mis anécdotas a los estudiantes y yo no volvería cuando yo vuelvo resulta que te acordás que hubo un terremoto este que estuvo como una semana y que el epicentro era en el volcán en la laguna de Apoyeque no sé si te acordás estamos hablando del 2000 el mismo año creo que fue sí aquello hombre que hubo una serie de llegó un momento que había templores a cada rato no fue esa época sí hombre pues resulta que vengo yo yo me conseguía a un experto independiente un experto independiente para analizar todo el tema de los temblores y lo último que hicimos fue ir a la Apoyeque y nos metimos a la Apoyeque nos metimos a la Apoyeque o sea entramos bajamos y me acuerdo que ahí andaban de los canales sandinistas pues andaban y ellos no no tomaron esa decisión porque ellos no saben que trabajan bajo un lineamiento y a ellos les dicen no te muevas no vas para acá no vas para allá no te muevas de aquí no se mueven de ahí entonces nosotros bajamos ahí y también vinieron unas tormentas yo me metí hasta aquí de agua saqué de la corriente a un borrachito que se los va llevando para el lago y yo después me quedé reflexionando bueno y no era yo el que había hecho todo esto porque estaba jovencito o sea cuando ya me enfrenté a la adrenalina nuevamente del periodismo a mí se me olvidó el tema del miedo el tema de que ya no lo vuelvo a hacer de que lo hice porque estaba joven la pasión por el periodismo Miguel o sea es una cosa increíble es algo que yo no te puedo explicar nunca lo perdé creo que nunca creo que nosotros nunca lo vamos a perder lo que pasa es que va a llegar un tiempo creo que ya no podemos dar una carrera pero cuando estás seguramente en caliente pues ni la pensás a mí me pasó porque y hace como unos 13 años yo estaba en Puerto Rico transmitiendo un juego yo estoy narrando gana Nicaragua y yo estaba acostumbrado a saltar al terreno y hacer entrevistas esa vez estoy en Puerto Rico Nicaragua gana el partido yo estoy arriba del logado haciendo la transmisión el logado es alto y yo me agarro de una malla de aquellas mallas de nilón y no me agarro bien y caigo pero caigo de nalga poncón al terreno la cosa es que me corté me hice unas heridas aquí cuando venía cayendo y ese día me dije ya no ya no y te estoy hablando hace 13 años ya no puedes pegar estas carreras ya no puedes saltar y caer de pie y salir corriendo y llegar primero ya no llega un momento que uno cree fíjate que a mí me pasó y lo he contado decía Alexia Gerguello miren dice cuando yo regresé al boxeo ¿te acordás que volvió hizo dos peleas más ya con 40 años le preguntan ¿y por qué ahora sí te retiraste de viaje? y dice Arguello es que es que fíjate que yo estaba en la pelea y yo sentía que tiraba ya, 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 cancho ya, 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 cancho y Alexia y la cosa es que para mí estaba haciendo una gran presentación lo tiraba dice lo golpe entonces ya dije no, no, no yo no soy ese dice no era yo y es cierto cuando uno tiene y te lo grafico y lo cuento como Alexia lo dijo porque es la mente que uno cree que está joven la gente pero el cuerpo ya no termine el cuerpo ya está gastado ya no puede pegar esa ya no es igual sí ese reto pero el asunto del periodismo el asunto del gusanito la vocación eso jamás lo vas a perder creo que jamás lo vas a perder pero bueno quiero agradecer Tedino por la plática ha sido bastante interesante mira hice algunas anotaciones para esta entrevista pero cuando uno hace una plática con alguien como vos que somos amigos que nos hemos conocido desde hace más de 30 años pues no hay necesidad de estar leyendo ninguna pregunta ya preelaborada porque es una plática de amigos la que se tiene como que estamos ahí en una mesa como que estamos disfrutando claro ahí de manera personal gracias hermano a vos hombre y te espero por aquí o si voy por allá espero verte también ok claro que sí vamos vamos a encontrarnos con Dino enseñarle la colita a los que han aguantado la entrevista hasta este momento porque Dino ahora anda luciendo ahí está ahí está Dino no sé qué va a asustar más a la gente si la colita o las canas ok gracias hermano te quiero Dios te bendiga igualmente igualmente Dino que Dios te bendiga a vos y a toda la entrevista hoy en Darío Medios Internacional con un colega que lo quiero mucho para Dino hablándonos sobre su experiencia dentro del periodismo y el por qué dejó de trabajar en este oficio pero bueno él ya lo ha dicho pretende recuperar un poco de trabajando haciendo su propio medio de comunicación y ojalá lo veamos desde pronto mil gracias a todos los que vieron esta entrevista tenen like compártanla y también suscríbanse a Darío Medios Internacional yo soy Miguel Mendoza gracias la entrevista con Miguel Mendoza una producción de Darío Medios Internacional de Darío Medios de Darío Medios